Y hasta atabao, y el licor haciendo su trabajo Vibrando su buri como los bajos Dice que el despecho aquí la trajo Independiente, ahora él vive pendiente Esa herida se curó solita, se fue derrumba y no te necesita Y ahora ella no se va, ella no llega hasta mañana Mañana Y ahora ella no se va, ella quiere perdiarla hasta mañana Mañana Dale hasta abajo, que está prendida como música Se ve que sabe a caramelo y etónica Todavía el ex le suplica, y está mordido por la foto que ella publica Entonces nos amanecimos, pero lo que hicimos no decimos La vi bailando, pero la cama no conocimos Se puso más linda, sentí que cuando se hizo Piquete te levado, así que dale hasta el piso Y no sé cómo llegó, su amiga sacó el aire y lo prendió Por el arte de los tragos mi cama apareció Y ahora ella no se va, ella no llega hasta mañana Mañana Y ahora ella no se va, ella quiere perdiarla hasta mañana 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 Y hasta hasta abajo Y el licor haciendo su trabajo Vibrando su huri como los bajos Dice que el despecho aquí la trajo Independiente 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 Ahora el vivo es pendiente Esa herida se curó su herida Se derrumba y no te necesita Y ahora ella no se va, ella no llega hasta mañana Mañana Y ahora ella no se va, ella quiere perdiarla hasta mañana 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 Y ahora ella no se va, 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 ella no se va Gracias.